Adiós, Nueva York. Adiós, Broadway. Adiós, cualquier oportunidad de convertirme en actriz famosa. Por favor, ¿puedes dejar de dramatizar? Puede que Lola sea nueva en una ciudad pequeña. Pero no por ello va a abandonar su sueño de convertirse en una estrella. Carla es la campeona de toda la vida. Después de ti. Exacto, después de mí. Una chica por fin va a darle la oportunidad de convertir su sueño en realidad. Y está a punto de descubrir que su vida real puede llegar a superar sus sueños. La noche entera te pertenece. La vida puede ser azorosamente hermosa. 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 Gracias por ver el video